Que en el coche, en el coche hace 60 grados, ¿o no? Chaval, está quemando eso, me cago en la cono Lo que sí he hecho ha sido gastarme medio, medio saldo en gasolina, tal cual, eh Mi puta abuela ¡Oh! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Buenísimo! Nada, nada, voy a clipear, voy a clipear, voy a clipear